No puedo decir mi nombre real, pero soy una chica de 15 años y estoy realmente desesperada por ayuda. Siempre me ha gustado la comunidad subliminal, me sentía acompañada y comprendida por los muchos creadores de audios subliminales y por todos los que lo escuchan. Creo que los audios eran mi espacio seguro, donde conocía amigos de varios países. Me uní a varios grupos de WhatsApp y Facebook y en búsqueda de más conocimientos y amistades, me uní a un grupo recomendado, Resultados Subliminales 2022. En ese grupo muchas personas compartían sus resultados, la mayoría allí eran mujeres y adolescentes que enseñaban sus maravillosos procesos y agradecían a quien parecía ser el creador del grupo. Un joven que creaba audios personalizados de manera gratuita y lo hacía para todos quienes se unieran. Todos saben que es muy difícil que un autor conceda pedidos, pero él los hacía, ya que tenía un grupo de 15 administradores que trabajaban con él. Él ponía las afirmaciones que tú le pedías, las mejoraba y te entregaba un instructivo para que mejoraras tus resultados. Debo decir que ningún otro autor me funcionó tan bien como los audios que él regalaban. Luego de escuchar mi primer audio en ese grupo, que era uno para marcar la cintura, obtuve resultados alucinantes en muy poco tiempo. Uno de los administradores me preguntó si el audio me había ayudado, le dije que sí, y me dijo que si era tan amable y si estaba agradecida con lo que obtuve, que por favor publicara una foto de mis resultados en el grupo de Facebook. La verdad es que nunca me sentí cómoda tomándome fotos, pero lo hice, porque me sentía en deuda con el dueño del grupo que no me cobró nada para hacerme el audio. Allá además parecía un espacio seguro, ya que muchas chicas incluso se tomaban fotos en ropa interior o sin brasier para mostrar sus resultados al resto. Nadie faltaba el respeto y todos los miembros te llenaban de cumplidos. Me sentí validada y querida, y me impulsaron a pedir otro audio. Pedí uno para bajar de peso en varias zonas de mi cuerpo, y en menos de un día lo obtuve. Y me funcionó de maravilla, era mejor que haberse hecho una operación. Las cosas iban bien, el mismo administrador que me habló antes me felicitó por tener resultados nuevamente. Me dijo que yo tenía un don espiritual que me permitía usar el universo a mi favor, y que por eso tenía lo que quería muy fácilmente. Me pidió que publicara resultados nuevamente, pero esta vez me solicitó que usara tan solo ropa interior para que los resultados se aprecien mejor. La verdad no me sentí cómoda con eso, le dije que podía hacerlo con ropa pegada al cuerpo, pero no en ropa interior. Él me dijo entonces que no pasaba nada malo, que no sintiera vergüenza de mostrar mi cuerpo. Que mi ejemplo inspiraría a todas esas chicas inseguras del grupo que no seguían escuchando subliminales por las dudas. Y que el compartir resultados era la mejor manera de pagarle al líder del grupo, ya que él hacía todo de modo gratuito. Cuando escuché esto me sentí culpable ya que era cierto. El líder ocupaba de su tiempo sin pedir nada a cambio para hacernos felices, así que acepté y lo hice. Fui agregado a un chat de ese grupo, uno que armaron algunos administradores y varios miembros. El ambiente era como un paraíso, todos se tenían mucha confianza y eran unidos, no se permitían las faltas de respeto ni nada de eso. Un día, un administrador nos dijo en el chat que el líder estaba pasando por problemas económicos, y que su abuela estaba a punto de morir. Todos nos sentimos mal por él, ya que había hecho tanto por el grupo que genuinamente quisimos ayudarlo. Yo pensé que ayudaríamos orando por él o escuchando un audio para traer fortuna a su vida, pero ese administrador nos pidió dinero. Dijo que muchos de nosotros nos ahorramos cientos de dólares en operaciones y gimnasios, y que algunos ganamos dinero gracias a sus audios y sus constantes oraciones por nosotros. Nos convenció entonces de transferirle dinero, el punto es que él sabía cuánto podíamos darle. A una chica que usó un audio para enderezarle el tabique de su nariz, como era abogada, le hizo darle cerca de mil dólares al líder. Yo empecé a sentirme incómoda cuando pedí mi tercer audio. Yo quería uno para emparejar mis pechos, ya que tenía uno un poco más grande que el otro y aquello era un gran complejo para mí. Lo escuché y a la semana me funcionó, pero el problema fue cuando los administradores me pidieron resultados nuevamente, ya que querían que lo hiciera a torso completamente descubierto. No quería hacerlo y les dije que no lo haría. Incluso ignoré los mensajes del administrador que lo pidió para que no me fuera a insistir. Ignoré el grupo por unos días, pero entonces mi madre se acercó muy enojada, furiosa. Tenía en su teléfono la foto que yo subía al grupo en ropa interior. Al parecer alguien se la había mandado y le había dicho que yo estaba teniendo sexting con hombres de mi escuela. Obviamente eso era mentira, intenté explicar pero no me creyó. Incluso le intenté mostrar dónde había publicado esa foto, pero me habían sacado del grupo. Todo era horrible, mi madre me castigó y me quitó mis objetos electrónicos, pero en mi escuela pude conectarme a Facebook y preguntarle al administrador con quien hablaba que quién era el que había hecho eso. Él me respondió que fueron ellos, que era mi karma por ser una egoísta y malagradecida. Que por culpa de gente que no compartía sus resultados era que muchos ridiculizaban a los audios subliminales y que estaba con ellos o era una enemiga de la comunidad subliminal. Me dijo que iba a enviarle la foto a toda la escuela y a mi familia, ya que tenían mi información personal y que iban a afunarme por robar audios subliminales sin cumplir el acuerdo que teníamos a cambio. Me puse sumamente nerviosa y la gente que había conocido en ese grupo ya no me hablaba, me hacían la ley del hielo. Honestamente sigo sin saber qué hacer y me hielo a la sangre pensar que todas las chicas de ese grupo quizás también están siendo amenazadas para subir fotos en ropa interior o desnudas. Era una completa secta para sacarnos dinero o lavarnos el cerebro y manipularnos.